Gobierno colombiano ni reconoce ni rechaza la supuesta reelección de Maduro. El casiller colombiano instó al régimen en Venezuela por la transparencia electoral, pero no censuró ni aprobó los resultados electorales donde dieron como ganador al jefe del régimen. Mientras que en países como Chile y Costa Rica anunciaron que desconocerían los resultados de los comicios en Venezuela, en donde dieron como ganador al actual jefe del régimen en la parte hermana Nicolás Maduro con el 51,2% de las votaciones. Desde la Cancillería colombiana a primeras horas de este lunes 29 de julio se pronunciaron ni a favor ni en contra solo en la formada, donde ya se está hablando de U. Proud. A través de un mensaje y su cuenta oficial de la social X, el ministro de las Naciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, instó a que se tenga en cuenta a todos los actores políticos que participaron en la contienda en las urnas. Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comisos presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela, y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral CNE, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores, encabezó la publicación. Seguido, solicitó que se den a conocer lo más pronto posible y por completo todos los datos de las votaciones en Venezuela. También generarán desde el concepto que tenga a los invitados de otros países que verificaron la jornada. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso, reiteró. Y instó en que era necesario revisar con celeridad todo el material electoral como una garantía de que se trató de un proceso transparente. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la creibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, de pueblo venezolano. Concluyó su mensaje. Esta sería la primera reacción oficial desde el Gobierno Nacional. Aunque durante el desarrollo del conteo de los sufragios desde la Cancillería enviaron un mensaje en la misma vía con la que solo instaban a que se garantizaran la transparencia. El Gobierno de Colombia está a la expectativa de la divulgación de los resultados de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo a la paz y la democracia en el hermano país, trinado en la cuenta oficial de la entidad diplomática. Entretanto, desde Chile, su presidente de la República, Gabriel Boric, expresó que no se legitimarían los resultados de los comicios, que aseguró que eran difíciles de creer. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y, sobre todo, el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el auxilio, exigimos total transparencia a las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno, den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile, no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable, aseveró. Aunque el mandatario reconocido por ser un líder mundial de izquierda, a diferencia de Gustavo Petro en Colombia y hasta hace poco con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ha cuestionado duramente al régimen en Venezuela, así como ha señalado que bajo Maduro se han violado derechos humanos. Sin embargo, hasta el mismo da Silva terminó distanciándose del sátrapa luego en el que en el contexto de la campaña presidencial afirmara que si no lo elegían, habría un baño de sangre en el país hermano.